En el vestidor Faller continuamos vistiendo historias falleras. En nuestra tienda encontrarás todo lo necesario para tu indumentaria valenciana. Además, si eres fallera mayor o presidente, deja que nuestras manos creen tu historia a medida. Ponte en contacto con nosotros en el 623 10 41 50 o en nuestras redes sociales. Visítanos en la calle Maestro Beiber 26 en Valencia. Ven a visitarnos, te esperamos. Muy buenas a todos y bienvenidos a las entrevistas a las candidatas a falleras mayores de Valencia. Contamos con otra candidata a la que vamos a descubrir. Muy buenas, ¿cómo te llamas? Hola, buenos días. Soy Sara Belén Navarro Jimeno. Muy bien, ¿y a qué comisión y sector perteneces? Soy de La Falla Venezuela, Agustín Sales, del sector Jesús, Agrupación Mercado de Jesús. Muy bien, estupendo. Genial, oye, ¿y a qué te dedicas? Cuéntanos. Soy bibliotecaria, trabajo en la Universidad de Valencia. Muy bien, ¿y a qué utilizas tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, pues lo que más me gusta hacer es rodearme de las personas que quiero. Me gusta pasar mucho tiempo con ellos, irnos de viaje, irnos de comida, tomar algo. Me parece que pasar el tiempo con ellos es lo mejor que puedo hacer. Tiempo de calidad, sin duda. Y también aprovecho para hacer un poquito de deporte, que también me tengo que cuidar a mí misma. Claro que sí, hombre. Y bueno, cuéntanos un poquito, que nos encanta saber qué indumentarista te has hecho los trajes, cuántos te has hecho, estas cosas, el salseo, que digo yo. Bueno, pues este año me han hecho los trajes Amparo y Paz, me he hecho dos trajes para fallera mayor y luego me he hecho medio. ¿Ah? Porque decidí renovar un traje que tenía antiguo, darle una segunda vida, le cambiamos manteletas, cambiamos todo, porque no quería perderlo. Lo veía en el armario y me daba mucha pena y hablé con ellas, me dijeron que sí y dije, pues adelante. Muy bien, oye, es que la verdad es que tunear y recuperar, lo que tenemos también está muy bien. Sí, que luego tiene más sentimiento, quieras que no, entonces, estupendo. Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿tú eres más de premio de sección o de ingenio y gracia? Uf, por los dos, si es que te den premio, ¿verdad? Es que ir a recoger el premio me parece increíble, maravilloso, es una ilusión para todos y para la falla es increíble. Claro. Y si tuviera que elegir, pues es que este año he tenido los dos. ¡Guau, qué suerte! Tercero de sección y segundo de ingenio y gracia. Muy bien. Estoy súper feliz, Chucky es un artista increíble y nos da muchas alegrías, pero si tuviera que elegir creo que me quedaría con ingenio y gracia. Son al final menos premios, es difícil, ese humor, esa sátira tan característica, es difícil conseguirla y no todo el mundo se lo pueden conceder. Entonces, le daría un puntito más, pero el de sección también es muy importante. Muy bien, y bueno, cuéntame, si tuvieses que elegir un artista fallero, que te gusta, da igual infantil, que mayor, quien no plante en tu comisión, ¿quién sería? Bueno, pues para mí siempre tendrá un lugar en mi corazón Manuel Algarra, creo que nos ha dado premios y fallas increíbles, pero hay un artista que no deja de sorprenderme, que es Martínez Aparisi. Sí. Que ese color que tiene me parece increíble y siempre estoy a la expectativa de ver qué va a enseñar al año que viene, ¿no? Correcto. Entonces, diría que… Están ahí, ahí, ¿no? Está favorito, podría decir. Sí, sí, la verdad es que sí, hace muy buenas fallas, las cosas como son, bueno, y hogueras también, hay que decirlo. Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿tú eres más de castillo o mascleta? Pues soy más de mascleta, ese sentimiento de escuchar el terratremol final me parece increíble, se me pone la piel de gallina y me tengo que quedar con la mascleta. Sí, porque es que parece que no, pero te llega aquí y te vas subiendo y dices, madre mía. Yo en la primera siempre acabo llorando. La emoción de decir que ya empezamos, ya empezamos. Es que es el inicio, vamos. Y tanto. Y bueno, ¿qué sentiste al escuchar tu nombre? Uf, ese momentazo. Aún sigo sin poder creérmelo, creo que fue una de las mejores noches de mi vida. Sentí euforia, sentí un privilegio, no me podía creer que fuera yo. Es que sentí tantas cosas esa noche que la recuerdo una noche muy especial de ensueño. Claro. Y bueno, ¿qué esperas ahora de todo lo que está por delante? Que es mucho y muy bueno. Pues espero aprender muchas cosas, espero conocer a gente maravillosa porque este año he conocido a gente increíble y las fallas me han dado cosas muy buenas. Entonces quiero seguir el proceso a ver qué pasa, qué ocurre, a quién conozco. Me parece que tengo muchas ganas. Claro. ¿Y tú cambiarías algo de las fallas o te parece bien cómo están? Bueno, pues siempre se puede mejorar, ¿no? Al final la sociedad no para de cambiar. Todos evolucionamos y creo que las fallas, aunque son tradición y la esencia tiene que estar ahí, también tienen que evolucionar. No nos podemos anclar en el pasado. Y, por ejemplo, yo una cosa a la que le daría más valor es a la descentralización de la fiesta. Daría más importancia a la fiesta de los barrios. Igual, ya se ha hecho poquito a poco, han habido mascletas en mi barrio, se hace en el cementerio. Sí, correcto. Y me parece una idea muy chula y creo que se debería de potenciar. Claro, sí, también para que así de otros puntos también la gente pudiera conocerlas, evidentemente. Yo recuerdo una anécdota especial porque en la primera que hicieron en el cementerio, pues fuimos toda la falla junta. ¡Qué guay! Sí, y una señora me dijo, madre mía, una señora de mi falla, me dijo, madre mía, hace 15 años que no veo una mascleta. ¡Guau! Y yo le decía, pero ¿cómo puede ser? Es que me parecía increíble y me dice, ¿cómo me voy a ir al centro con la cantidad de gente que hay? Claro. Ya estoy muy mayor para eso. Claro. Y yo le decía, ostras, pues qué bonito, ¿no? Acercar la fiesta a los barrios y pues que ella pudiera estar en una mascleta. Estaba súper emocionada y yo emocionada, de verdad. Hombre, claro. Qué bonito, oye. Fue muy bonito. Y si escucharas tu nombre en la fonteta, ¿qué? Uf, pues un sueño. Sería tanta la emoción que creo que me daría algo y tal. Madre mía, es que ya sería, vamos. Un sueño cumplido. Claro que sí. Un honor. Y bueno, una pregunta súper, súper importante. ¿Te gustaría ser la próxima fallera mayor de Valencia? Me encantaría. ¿Qué significaría para ti? Pues para mí lo sería todo porque siempre he admirado esa figura de la fallera mayor de Valencia. Entonces, poder ser yo, que Valencia me permita demostrar a los valencianos, a los falleros, al mundo entero, mi pasión por las fallas, lo que de verdad me importa para mí, bueno, sería mágico. Sería un sueño. Oye, pues estupendo. Y ahora simplemente ya, para continuar con la entrevista, solo nos queda que mirando a cámara, agradezcas a quien tú quieras el estar aquí, el estar viviendo estos momentos y bueno, todo lo que te queda por vivir. Sí, sí. Bueno, yo quiero darle las gracias en primer lugar al jurado por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Gracias también a mi familia, a mi falla, por estar siempre al pie del cañón y siempre apoyándome en todo. Y bueno, por último, quiero darle las gracias a mis diez compañeras del sector que las llevo en mi corazón en cada paso que doy. Pues perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Te deseamos toda la suerte del mundo, que ojalá tengas suerte y escuches tu nombre en la fondeta. Y bueno, nosotros continuamos con otra candidata. J.Cocera Fotografía. Queremos captar tus recuerdos para siempre. Recibirás el mejor de los tratos y siempre de forma personalizada. Para conocer más, síguenos en nuestras redes o visita nuestra web www.jcocera.com Nuestro teléfono es 644-299-718. J.Cocera Fotografía. Tus sueños, una realidad.